Buen tiempito. ¿De qué consiste el nerfeo a la Godhead? Que su aura ya no escala con tu daño. El aura ya de la Godhead es un daño. Estas energías están chulas. No me cojas mucho, cariño. Ya me comentaste que... Claro, como el Sucubo que ya tiene un fijo. No me cojas mucho. A ver, no están así, pero como buffaron la Godhead en el parche, pues... Esta energía ha quedado muy fuerte, por así decirlo. Buen, qué asco de puta sala de... Llevar la bomba. No, no, estamos hablando del último parche. Joder, no le llega de puta coña, tío. Dijo esta mañana Edmund que el parche en consolas estaba puntito. 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 Que ya está bien, ¿no? Que la gente de consolas esté sin ese parche De una calavera Creo que esta se está convirtiendo en mi sala más odiada de repente La sala con los 8 bis Yo ya os dije que hicierais todo antes de De que llegaran los parches que luego se arrepentirían Yo lo avisé Quitaros de encima de la mierda Esa no es excusa Dan, lo podrías haber hecho O sea, podrías haberlos desbloqueado Tuviste mucho tiempo Yo avisé durante semanas y semanas y meses Y el parche no llegaba Primer hit en Catedral No, no, no no No, no, no No, no no No, no, no Hombre, sí, sí, chequea Eso te chequea siempre